Gracias por ver el video. Gracias. 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 Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Sabes que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Amén. 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 Señor Jesucristo, ha puesto en mi dedo un anillo nupcial. Mi corazón y mi cabeza han colocado la gloria de mi esposa. Oh Dios, Dios, por ti mando, mi alma es la serpiente de mí. Mi alma es la serpiente de mí, como tierra es la buscada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, vengo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia, tal y más que la vida, te alabarás mis labios. Oh Dios, Dios, por ti me merece, que los caras, caros, sin vos parto de él. De tus ansiedades normales exícitos, y de los labios te alabarán, jubilosos. Señor Jesucristo, ha puesto en mi corazón, y de los labios te alabarán, jubiloso. De la nuestra vida, a ti, y tu tierra me sostiene. Tu gloria al Padre, adiós, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los signos de los signos, amén. Mi Señor Jesucristo ha puesto en mi león un anillo nocial y sobre mi cabeza ha colocado una corona desposa Estoy desposada con aquel a quien sirve en los ángeles y cuya pieza mira en el sol y la luna que a tu razón a ti Señor bendecida el Señor en sanzan los libros por los siglos Patria del Señor, bendecida el Señor Cielos, bendecida el Señor Amado del espacio, bendecida el Señor Ejército del Señor, bendecida el Señor Sol y la bendecida el Señor Pasco del cielo, bendecida el Señor Glumia y rocío, bendecida el Señor Glumia y rocío, bendecida el Señor Vientos, lodos, bendecida el Señor Pueblo y caón, bendecida el Señor Grumia y rocío, bendecida el Señor Grumia y rocío, bendecida el Señor Grumia y rocío, bendecida el Señor Estarcha y rocío, bendecida el Señor Estarcha y rocío, bendecida el Señor Noche y día, bendecida el Señor Luz y tinieblas, bendecida el Señor Radios y nubes, bendecida el Señor Bendecida el Señor Cuanto que brilla en la tierra, bendiga al Señor. Por las tierras, bendecida al Señor. Males y ríos, bendecida al Señor. Se pasen los pieses, bendecida al Señor. Males y ríos, bendecida al Señor. Males y ríos, bendecida al Señor. Ensalzados por himnos, por los hijos. Hijo de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Males y ríos, bendecida al Señor. Se pasen los pieses, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Males y ríos, 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 bendecida al Señor. y espadas de los tíos en las manos. Para tomar la regla de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Suscríbete a las mujeres con orgullas, a los de nuestros esposas del tierno. Es ejecutar la sentencia adicada, es honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A él nos unimos en fe, amén, porque ha tenido todo nuestro reciente en la santidad de los santos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. Dios socorre al desportar la aurora. Dios socorre al desportar la aurora. Teniendo a Dios en medio, no vacilo. Para desportar la aurora. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios socorre al desportar la aurora. 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 porque a nuestro Padre reivindicó a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David y su siervo. Seguro había predicho desde antiguo por tocar en sus altos profetas. Es la salvación que nos viva de nuestros enemigos y de la mano de todos los hijos que nos odian. A realizar así la misericordia que tuvo con nuestros padres reconociendo a su santa alianza y apuramento que apuró a nuestro Padre a obrar. Para nosotros seremos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos. Descríbamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. ¡Gracias! 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 Celebremos, amados hermanos, a Jesús, el testigo fiel y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo, ¡Nos has comprado, Señor, con tu sangre! ¡Nos has comprado, Señor, con tu sangre! Por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que te has complacido en elegir lo débil a los ojos del mundo para confundir a los que se creían fuertes, concede a quienes estamos celebrando el martirio de Santa Inés, imitar la heroica firmeza de su fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompaño. Amén. 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 Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Celebramos esta misa encomendándonos a la bendición de Dios y a la intercesión de Nuestra Madre Santísima. Pidiendo la bendición para todos ustedes, visitantes, peregrinos, por todos los que nos encontramos en este recinto guadalupano, por este trabajo pastoral. De una manera especial, presentamos la oración por Margarita Valdés, Socorro Gómez, y familias Núñez y Santos, por sus necesidades. También el día de hoy, hermanos, la liturgia nos invita a mirar a una joven, santa, ejemplar, heroica en su fe, Santa Inés, virgen y mártir. También, de parte del Cabildo y del Cleros, enviamos un saludo amigable a muy ilustre señor canónigo Juan Castillo, que hoy es el día de su cumpleaños. Que Dios le bendiga, le asista por muchos años. Tenemos en cuenta al diácono Enrique, que tenga recuperación, que tenga salud, que esté bien en todas sus necesidades. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados, y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, seron坊. Señor, seron típicamente. Señor, seron típicamente. Señor, seron típicamente. Cristo de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que escoges lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Concede propicio a quienes celebramos el martirio de Santa Inés, que emitemos su firmeza en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la Carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que el mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y fue proclamado por Dios, sumo sacerdote, como Melquisedec. Palabra de Dios El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo, fiel, dignos de estudio. Tú eres sacerdote, para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios, el Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, en edad de comer al que lo teme. Tú eres sacerdote, para siempre. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza, para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. Tú eres sacerdote, para siempre. Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¡Aleluya! 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 La Palabra de Dios es vivo y eficaz Y descubren los pensamientos e intenciones del corazón ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio no pueden ayunar, pero llegará el día en que el novio se les quitará y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, El día de hoy, la liturgia conmemora a Santa Inés, una joven, una joven que sufrió valientemente el martirio y murió por ser fiel a la fe cristiana. Esto en el año 305, tiempo en que arreciaba la persecución a todos los cristianos por el emperador dioclesiano. Y esto nos hace recordar, tener presente como nuestra iglesia ha marcado siempre una prioridad pastoral muy especial en la atención, en la evangelización a los jóvenes. Y tenemos en cuenta que a partir de mañana, la iglesia resaltará a los jóvenes, se revestirá de alegría, resplandecerá la fe, gracias a la Jornada Mundial de la Juventud. Iniciará mañana, 22 de enero, hasta el día 27, en Panamá, con la presencia del Papa Francisco. Y desde aquí, en esta misa de la Basílica de Guadalupe, nos unimos en oración y reflexión. Vale la pena reflexionar qué es, en qué consiste la Jornada Mundial de la Juventud. Es un encuentro de jóvenes, de todo el mundo. Y estos encuentros los inició el Papa San Juan Pablo II en el año 2013. Y en esa ocasión, el Papa entregó unos símbolos que tendrían que acompañar en cada jornada a realizarse. Consisten en una gran cruz peregrina, más o menos dos metros de altura, y una imagen de la Virgen María. Así, se estableció que cada tres años se realicen estas jornadas dedicadas a los jóvenes en distintos lugares del mundo. En ellos están presentes numerosos sacerdotes, obispos, y ahora también el Papa Francisco. Es un ambiente festivo, religioso y cultural. El año pasado, el Papa Francisco, en la misa del Domingo de Ramos, entregó precisamente esos símbolos a un grupo de jóvenes panameños para llevarlos en recorrido misionero por varios países, en ese trayecto y citenario, hasta llegar a su patria, a Panamá. Y en ese recorrido, estos símbolos estuvieron aquí, también, en nuestra Basílica de Guadalupe, el día 23 de agosto, con una misa solemne y festiva de muchos jóvenes. Luego, estos símbolos los fueron llevando en su recorrido por varios estados de la República Mexicana durante 43 días. Así siguieron pasando por varios países, y ahora ya en estos días, los símbolos se encuentran en Panamá. La Jornada Mundial de los Jóvenes inicia mañana hasta el 27 de enero. Y una cosa especial, hermanos, una cosa importante. Esta jornada tiene a ocho santos patronos. La mayoría son de América Latina y dos de ellos son mexicanos, que son nuestro humilde San Juan Diego Cautlatoatzin y también el joven mexicano San José Sánchez del Río. Importante. Y el objetivo de la jornada es favorecer el encuentro personal con Jesucristo, promover la paz, la unidad y la fraternidad de los pueblos del mundo a través de la juventud como embajadora. De esta jornada, ha dicho el Papa Francisco, todo esto nos lleva a que podamos nuevamente ilusionarnos, a soñar un mundo nuevo, que una iglesia nueva es posible. Dios quiere hacer grandes cosas en los pequeños y en los sencillos y en estos jóvenes. De este grandioso acontecimiento eclesial de los jóvenes para todas las personas, de todas las edades y del mundo entero. Con esto, también nos ilumina la lectura del Evangelio que escuchamos hoy. Hoy dice Jesucristo, Nadie pone un parche en tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. Entonces, dice Jesús, a vino nuevo, odres nuevos. ¿Cómo sabemos, hermanos? Los odres eran bolsas de cuero para contener líquidos, agua, aceite, vino. Y hoy Jesucristo menciona esto, odres viejos o odres nuevos. Y cada uno tiene sus características y aplicaciones. Por ejemplo, los odres viejos. Son recipientes anticuados, desgastados, se endurecen y pierden su elasticidad. Ya no son aptos para recibir el vino nuevo, pues el vino al fermentarse los inflaría hasta reventarlos. Con esto viene a representar lo que ya es caduco o inoperante. También representaría al hombre que es cerrado, obstinado, testarudo. Así. Y en cambio, los odres nuevos. ¿Qué significa? Son recipientes nuevos y resistentes. Tienen flexibilidad y adaptabilidad para sus diferentes usos. Representan lo nuevo, lo eficiente, que simbolizan la mentalidad del hombre que traza metas nuevas, conversión permanente, que va hacia adelante. Claro que sí. Y luego, al hablar de vino nuevo, equivaldría al Evangelio, la buena nueva de Jesucristo y también a los medios de salvación que Jesucristo nos ofrece en su iglesia. Entonces, Jesucristo, al indicar que debe haber vino nuevo en odres nuevos, quiere decir que ha llegado el momento en que ya no se puede seguir poniendo parches o remiendos, hoy más o menos, más o menos. Quiere decir, no se trata simplemente de combinar o mezclar, sino más bien se trata de un nuevo pacto, una nueva alianza, un mandamiento nuevo, un nuevo pueblo, su iglesia, una nueva persona, un nuevo corazón, una nueva mentalidad. Es Jesucristo quien dice, yo hago nuevas todas las cosas. Vino nuevo en odres nuevos. Hoy, hermanos, nos pide Jesucristo quitar lo rutinario, lo caduco, lo negativo, quitar esa destructiva manera de ver y de juzgar al mundo que llevan a conductas destructivas, quitar el pecado, el vicio, la maldad, esas costumbres negativas, conflictivas, esos modos de pensar, modos de actuar que lastiman, que dañan. Y nos invita entonces, hermanos, a ser una persona nueva, un corazón y una mente nuevas, dar testimonio cada día de conversión, edificar a los demás en la construcción de una sociedad mejor. Y todo esto se lo ofrecemos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, ser odres nuevos, personas nuevas con el vino nuevo, es decir, con la gracia que nos ofrece Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Respondamos a cada petición diciendo juntos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios guarde a su Iglesia de todo mal, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor conceda al mundo su paz, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios se compadezca de los que se sienten solos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor nos otorgue la felicidad y la paz, oremos. Te rogamos, Señor. Para que durante el día de hoy nos dirija, Dios dirija y santifique nuestros pensamientos, palabras y obras, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el testimonio de Santa Inés nos haga fuertes en el amor a Cristo y valientes en la confesión de nuestra fe, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos Margarita Valdés, Socorro Gómez y las familias Núñez y Santos, para pedir por sus necesidades por intercesión de Santa María de Guadalupe, oremos. Te rogamos, Señor. Por el muy ilustre Señor canónigo Juan, para que el Señor le siga prodigando su espíritu en abundancia y el goce de salud física, mental, espiritual y pueda seguir dando frutos en su ministerio, en su vida. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestro hermano el diácono Enrique, para que el Señor por intercesión de Santa María de Guadalupe le devuelva la salud. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias! En tu sangre, Señor, misterio de fe, misterio de amor, nos jure la entrega de fe y comunión. Este trigo es de nuestra tierra, es las uvas de nuestro lagar. Se convierte en el cuerpo y en sangre, nuestra ofrenda que fue vivo y paz. Transforma este paz en tu cuerpo, Señor. Transforma este río en tu sangre, Señor. Misterio de fe, misterio de amor, nos jure la entrega de fe y comunión. Como prenda podemos caminar, como incienso nuestro caminar. En tu alma se verán transformados el pan que tú repartirás. Transforma este paz en tu cuerpo, Señor. Transforma este miedo en tu sangre, Señor. Misterio de fe, misterio de amor, nos jure la entrega de fe y comunión. El esfuerzo de nuestro trabajo, la nación de la vida será. Tú los conviertes en alimento y a tu pueblo vida le darán. Transforma este paz en tu cuerpo, Señor. Transforma este miedo en tu sangre, Señor. Misterio de fe, misterio de amor, nos jure la entrega de fe y comunión. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Inés Virgen y Mártir, por tu gracia te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo haces participar ya desde ahora de los bienes que gozarán en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Amén. 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, y la noche en que va a ser entregado, tomó pan, dando gracia a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracia a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya enmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los Apóstoles y los Mártires, Santa Inés, Virgen y Mártir, el Humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Ordeo de Dios, bendito es el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeo de Dios, bendito es el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeo de Dios, bendito es el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeo de Dios, bendito es el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador, dichosos los que participan en este banquete del Señor. Amén. ¡Granitos de trigo hechos pan! ¡Vive la vida de Dios! ¡Granitos de trigo hechos pan! ¡Vive la vida de Dios! ¡Granitos de trigo hechos pan! ¡Vive la vida de Dios! ¡Granitos de trigo hechos pan! ¡Vive la vida de Dios! ¡Granitos de trigo hechos pan! ¡Vive la vida de Dios! 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 ¡Vive la ¡Gracias! 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 Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Santa Inés, virgen y mártir, por la doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos por la eficacia de este sacramento, que venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos una invitación importante, vamos a escuchar. De parte del Venerable Cabildo, como siempre, los invitamos a conocer más y mejor a la Santísima Virgen de Guadalupe, con el primer diplomado. Ya saben que son cuatro diplomados los que se están dando, este es el primero. Y esto es en la Pontificia Universidad, en la Universidad Pontificia de México, que se encuentra al sur, en la Alcaldía de Tlalpan. Atrás de la Alcaldía de Tlalpan se encuentra la Universidad Pontificia. Todos los sábados, todos los sábados, de nueve a una, se está dando el primer diplomado ahí. También por línea pueden tener la continuación de este diplomado, es meterse a la página de la Pontificia, Universidad Pontificia de México, se meten a la página, cualquier buscador le da la página, y ahí estamos para que también en línea puedan ustedes acceder a este diplomado. Es importantísimo conocer a la Santísima Virgen de Guadalupe. Que Dios los bendiga mucho y ojalá que inviten también a sus familiares y amigos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.